Todos los días vas a encontrar la oportunidad de crecer, si es que querés crecer. El sufrimiento es parte de la vida y aceptarlo, es una madurez. Demostramos nuestra madurez espiritual más en la adversidad que en los buenos momentos. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.